¡Hola chicos! ¿Cómo están? Un saludo gigante para todas y para todos. Chicos, lo prometí en deuda y de verdad quería agradecer el día de hoy a las personas que ya están participando de la rifa del juegazo de Pokémon Espada o Pokémon Escudo. Están divididas las opinas. Hay gente que quiere la espada, gente que quiere el escudo. Yo les deseo suerte a todos chicos, a todos y todas las que han participado en esta rifa. De verdad, se han pasado. Son muy muy grandes. Estoy a la mitad ya de la cámara que necesito para el canal. Y me tiene muy 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 feliz eso. De verdad que sí. Yo no puedo hacer más que agradecerle chicos. De verdad agradecerle a cada uno de ustedes. Agradecerle al Patricio por haber colaborado con la compra de los juegos para poder hacer esta rifa a Patricio. Te lo agradezco mucho de verdad. Así que chicos, ahí en los comentarios gracias a Patito Amigo. Por haber colaborado con eso. Porque si no, para mí hubiera sido una tarea muy 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 difícil chicos. Y de verdad Patricio, te pasaste. Te lo quiero agradecer. Te lo quiero agradecer de verdad de corazón. Voy a hacer un recuento ahora chicos. De las personas que me han comprado números. Cuántos números me han comprado. Y así llevamos una cuenta exacta. Si en algún caso me faltase alguien en esta lista. Esa persona debe enviarme un mail a sebascan81.com Diciéndome. Yo te compré números de la rifa. Y me envía también el comprobante que te dan cuando haces o el depósito o la transferencia electrónica. Porque todas las personas que están en esta lista me enviaron su comprobante de depósito y transferencia. Y por ende están en la lista de los participantes. Chicos, para que no se preocupen. El miércoles, el día de la rifa, va a ser a las 9 de la noche. El miércoles a las 9 de la noche en YouTube de manera totalmente en vivo. ¿Ok? Vamos a estar en vivo el día miércoles 16 de octubre a las 9 de la noche. Para hacer la rifa de lo que va a ser... Uf, cabrón. Un... El que se gane este juegazo. Sea el espado o escudo, que los dos van a ser buenos. De verdad, va a ser alguien muy 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 feliz. Así que, chicos, vamos allá. Voy a agradecer rápidamente a estas personitas. Dejenme abrir el archivo. Y les digo inmediatamente quiénes son, quiénes están participando, quién y cuántos números compraron. Que es lo más importante. A ver dónde está. Aquí tengo la lista. Aquí tengo la lista. Bien, 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 bien. Chicos, como están viendo en pantalla en este momento... Pero no quiero tapar a Kohaku. Ya, ahí sí. Sorry. Bueno, es que Dr. Stone ha un lugar fuerte en mi pechamen. En mi pechamen. Chicos. Vamos con lo siguiente. Quiero agradecer a Fabián Mancilla, quien compró dos números. Ya. A Alejandro Berenstein, quien me compró tres números. A Romina Díaz, quien me compró un número. Gracias, Romy. A la Amy Molina, quien me compró un número también. Amy, también. Suerte. Andy Acevedo, quien me compró diez números. Raúl Pichara, o Pichar, no me acuerdo bien porque salía medio borroso en el mail. Pero sí. Raúl, muchas gracias. Compraste dos números. Rodrigo Ducros, quien me ha comprado ocho números. Diego Campana, quien me compró cinco números. Rubén Alfaro, gracias Cotita, diez números. Luciano Vera, gracias por tus cuatro números. De verdad, se te agradece que hayas hecho el esfuerzo. Sé que te cuesta y te lo agradezco mucho, Luciano. Patricio Figueroa, gracias por esos tres numerazos. De verdad, bien ahí. Te pasaste. El Angelo Palotti, también. Tres números compró. Juan Quilpatay, gracias por esos diez números. Amigos, siempre, siempre, siempre estás participando en las rifas. Y de verdad, me hace sentir muy feliz. Muy afortunado de tener un amigo y un suscriptor como tú. Así que, gracias. Lisbeth, bueno, ¿qué puedo decir de Lisbeth que ya no haya dicho ya? Lisbeth, gracias, te pasaste. Compró treinta números la Lisbeth. Así que, ojo que va con un poquito de ventaja. Pero aquí es la suerte, chicos. Y los sorteos son suerte. Así que ahí vamos a ver a quién le toca el premiado. Y, bueno, yo solo espero que esa persona que se gane el juego lo disfrute mucho. Que, de hecho, sé que lo va a hacer. Y que pueda jugarlo con nosotros. Y que pueda estar entretenido o entretenida junto a nosotros. Y de verdad. Así que, Patricio Amigo. Quien es quien donó los premios. Y además, además, compró número. Así que, Patricio, de verdad, te lo agradezco mucho. Eres un grande, eres un puto crack. De verdad, te lo agradezco de corazón. Chicos, esto me deja muy, muy, muy satisfecho de la comunidad que tengo. Muy feliz, muy orgulloso. Siento que junto a ustedes puedo lograr muchas cosas. Junto a ustedes podemos lograr muchas cosas como las que hemos logrado hasta ahora. Gracias al Julito que se puso con esta cámara que hoy día tenemos. Que sin esta cámara me sería imposible hacer los loques. O hacer video reacción. O hacer un montón de cosas. O sea, podría hacerla con el del notebook, pero es malísima. Se vería muy, muy mal. Y lo que hizo Julito cuando me regaló esta cámara. De verdad, fue darle una ayuda al canal. Y te lo agradezco siempre. Forever. Yo estoy muy agradecido de todas las personas que me han ayudado en el camino a crecer en este canal. Este video no es el especial de 5.000 suscriptores. No, estoy haciendo algo bonito para eso. Pero sí quiero agradecerles chicos el haber llegado a este número que para mí era impensado. Llegaron los 5.000 suscriptores. Ustedes saben, este es un canal súper humilde. Yo no poseo los recursos para muchas de las cosas que me gustaría hacer. Todo lo que hemos logrado lo hemos logrado juntos. Gracias a ustedes y gracias a las rifas que hemos ido haciendo. Ahora, por ejemplo, después de esta rifa se viene otra rifa. Ya para seguir juntando la otra mitad de la cámara. Porque me falta la mitad del dinero. Pero sé que lo lograremos. Sé que lo lograremos. El J.D. Lanas. Juanito Lanas que está en Nueva York. Va a mandar desde Estados Unidos chicos. Eso es primicia, se los digo al tiro. Para que vayan preparándose la gente que no alcance tal vez a participar en esta rifa. Pero desde Estados Unidos, J.D. va a enviarnos un peluche directo original desde el Centro Pokémon de Nueva York. Va a venir con todos sus papeles, con todos los documentos que acreditan de que es un peluche original. Del Centro Pokémon de Nueva York. Así que prepárense que yo ya vi el peluche y está... ¡Uh! ¡Precioso ya! El J.D. me mandó las fotos y yo dije... ¡Oh cabrón! Eso va a estar bonito. Así que prepárense para ese video. Cuando después de que terminemos la rifa de este juegazo. Vamos a hacer un video presentando esa nueva rifa. Y espero que me colaboren así como lo han colaborado con este juego. Tengo la fe de poder reunir algunos fondos. Y poder hacer otra rifa rifando otro juego de Pokémon Espada y Escudo. Pero eso está por verse. Bien, por ahora lo que sí sé es que hay otra rifa. Y esta vez de un peluche original del Centro Pokémon de Nueva York. Y eso para mí... ¡Uf! Tiene un valor increíble. O sea, ¿qué más quisiera yo que tener un peluche original de un Centro Pokémon? Sería espectacular. Así que... ¡Chicos! Estas son las personitas que hasta ahora, los amigos del canal. Yo, de verdad, a mí me cuesta de repente decir suscriptores. Suscriptor es alguien que, claro, está suscrito a mi canal. Ve mis videos, de repente me deja un like, de repente me deja un comentario. Pero yo tengo amigos en el canal. Gente que, de verdad, siempre está colaborando. Siempre está ayudando. Siempre está, de alguna forma, pujando para que el canal siga creciendo. Y, bueno, yo no puedo defraudarlo. Yo tengo que seguir trabajando. Se vienen cambios al canal, pero yo sé que les van a gustar mucho, chicos. Se viene una nueva intro. Una intro muy, muy, muy guapa. Que estoy trabajando en ella mucho. A pesar del poco tiempo que tengo. Porque estoy con encargos y cosas así por mi trabajo. Y de verdad que me ha costado un kilo. Un kilo, un kilo, todo. Porque hace poco, bueno, no les quiero contar mis problemas. Pero sí, hace poco tuve un improviso grande. Grande a nivel familiar. Y ha sido difícil salir de ahí, chicos. De verdad. Hubo una semana en que no tenía ganas de grabar nada, chicos. De verdad, nada, nada, nada. Pero, o sea, yo cuando veo eso. Cuando a mí de repente me llega un mensaje a mi celular. Transferencia de fondos de tal persona. Ey, Seba, te compré tanto el número. Puta, chicos, yo no puedo defraudarlos. Yo tengo que seguir adelante. A pesar de los problemas que pueda tener en el diario Vivir. Ustedes me motivan a seguir adelante. Ustedes se esfuerzan. Así que yo también hago mi parte del trabajo. Si ustedes se esfuerzan. Si ustedes creen en mí. Yo me esfuerzo y creo en ustedes. Así que, chicos, gracias de verdad. De verdad, de verdad. A todas estas personitas. Y a todas las que vendrán. Y a todas las que aportarán. Para que este canal llegue a ser un canal grande. Con su esfuerzo. Con mi esfuerzo. Y, bueno. Sigamos creciendo como la comunidad que somos. Creo que hemos logrado una comunidad preciosa. Bonita. Donde la gente se respeta. Se quiere. Se trata bien. Ha costado. Porque siempre llegan haters. Siempre hay gente que le gusta molestar a los otros. Pero se ha logrado. Se ha logrado. Y es bonito. En Discord la gente lo pasa muy bien. La gente se entretiene. La gente conversa. La gente, no sé. Es bonito. Es bonito. Yo no tengo todo el tiempo que quisiera. Para poder unirme a Discord cuando quisiera. Pero una o dos veces a la semana me aparezco. Los saludo. Les pregunto cómo están. Respondo mensajes internos. Y trato de estar siempre presente. Así que, chicos. Se vienen cambios bonitos. Para el canal de YouTube. Y para el canal de Twitch. Ojo. Le informo. Desde la próxima semana. Vamos a hacer directos. Todos los sábados. Y todos los domingos. Los sábados. Va a haber directo en Twitch. Ya. Los sábados va a haber directo en Twitch. Desde las 7 de la tarde. Ya. Desde las 7 de la tarde. En Twitch. Los días sábados. Y en YouTube. Vamos a hacer directos. Los días domingos. Desde las 7 de la tarde. Ya. Ahí estamos. Coordinando los conos. Los moderadores del canal. Para que. Se vayan turnando. Vayan viendo. Quienes van a estar ahí presentes. Para hacer apoyo. En lo que es. Crear. Esta comunidad. Chicos. Esta comunidad se crea. En base al respeto. En base al cariño. En base a la buena onda. Y para eso están nuestros moderadores. Que son verdaderos escudos. Contra la toxicidad. Son verdaderos. Pónitas de galar. Listos ahí. Para eliminar a cualquier tóxico. Que aparezca por el canal. Porque. No. No. En mi canal. No entra gente tóxica. Chicos. Nada más que decir. Les recuerdo. Todavía pueden participar de la rifa. Hasta el día. Miércoles 16. Ya. El día miércoles 16. A las. Chicos. A las 5 de la tarde. Para que lo tengan súper claro. El día miércoles 16. A las 5 de la tarde. Se cierran. La venta. De números. Ya. Después de las 5 de la tarde. Si es que alguien. Llegase a comprar un número. Ese número va a quedar. Para la siguiente rifa. O. Le hago. La transferencia. De su dinero. Si es que no quiere participar. En la siguiente rifa. Ya. Para que estemos súper claros. Y. A las 9 de la noche. Ese día miércoles 16. Que ya está. Dos días más. Tres días más. Hacemos la rifa. En vivo. Por YouTube. Chicos. Para que lo pasemos genial. Va a haber gente. Que va a llorar. Yo lo sé. Pero si va a haber. Un afortunado. O afortunada. Que se va a llevar. Este juegazo. Y eso a mí. Me va a hacer muy feliz. Porque esa personita. Va a poder jugar. Con nosotros. Ah. Y. Bueno. Que les quiero. Que más les puedo decir. Por chiquillos. O sea. Está todo dicho. Les agradezco. Como siempre. Su apoyo. Les agradezco. Siempre su buena onda. Y ya no queda nada. Chicos. No queda nada. Queda un puto mes. Un mes. 31 días. Quedan chicos. Para que. Pero para mí. Ya es un mes. Para que podamos disfrutar. Del juego. Voy a hacer video. Voy a hacer video especial. Ese día. Voy a ir a buscar el juego. A la tienda. Y ustedes me van a acompañar. A través de ese video. Y después voy a ir haciendo maratones. Ok. Capítulo. Yo cacho. O sea. Ni siquiera capítulo. Lamentablemente. Yo no tengo una capturadora. Que me permita hacer. Stream en vivo. Me encantaría. No puedo. Así que. Que voy a hacer. Voy a grabar capítulos. Yo creo que de 20. 25 minutos. Y los voy a ir subiendo. 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 Cada vez que termino un capítulo. Subo. 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 Y va a haber. Pero una cantidad de videos. Esos días chicos. Hasta. Que yo creo. Eso va a ser el primer y segundo día. Y yo creo que ya el tercer día. Nos vamos a calmar un poco. Y vamos a seguir con videos diarios. De Pokémon Spice. Y escudo. Y. Uf. Yo creo que un video. No. Va a ser poco. Yo creo que. Si es que hacemos un video diario. Va a ser un video largo. Ok. No va a ser corto. Y si no. Puedo hacer videos. Dos videos diarios. De Pokémon Spice y escudo. Y ustedes me dicen. Que les conviene más. Si quieren un video largo. O dos videos de 25 minutos. O de 30 minutos. Y yo feliz. Así que ahí vamos a ir viendo chicos. Se viene. Se viene con todo. Galar. Se viene con toda esa zona. Bueno. Ese mapa de la zona silvestre. Papá. Yo ya me veo ahí. Así que. Lo dejamos por acá cabrón. No les doy más la lata. Un besito. Agradecimiento a todas estas personas. Que han participado de la rifa. Al patito. Puta. Me saco el sombrero contigo. Eres un grande men. Un gran amigo. Un gran apoyo para el canal. Y. Julito. Jamás te olvido viejo. Jamás te olvido. Aunque ya no estés tan activo en el canal. Para mí. Sigue siendo un gran amigo. Sigue siendo una persona. Que me ayudó mucho a hacer crecer esto. Y eso no se olvida. Lo mismo con Juanito. Juanito. Tú sigue ahí. Sigue apoyándome. Y eso se agradece mucho. Los quiero un montón. Besotes. Abrazotes. Y nos vemos en un nuevo video. Adiós. 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 Adiós.